Levantó la mano un chavo y me dijo, señor Lorenzana, yo quiero una foto con usted, porque yo había visto su plática anteriormente y fue mi inspiración para abrir mi negocio. Ya tengo tres, dice, y ya compré mi carro de sueños como usted, pero usted fue mi inspiración. Hombre, o sea, con eso que te diga una persona, es muy satisfactorio y ahorita lo acabo de vivir otra vez. ¿Se sigue sintiendo igual desde la plática uno hasta ahorita? Sí, la verdad, sí, porque yo siempre les comento a los chavos, yo no soy conferencista, no me dedico a esto, no sé dar una conferencia. Simplemente yo voy a platicar lo que yo hice hasta donde estoy y así como me acuerdo, o sea, no tengo un guión, no lo escribo, no lo estudio. Nunca, ni siquiera la primera vez lo hiciste. Nunca, o sea, no lo estudio, no llevo diapositivas, no llevo presentación porque no sé manejar el aparatito, ya es que le picas y otra. No sé, y así les ha gustado y así voy a seguir. Mi plática de lo que yo me acuerdo de cómo le hice hasta la fecha. ¿Crees que ese sea como que el factor que hace que empatice tanto la gente contigo que a primera instancia y ya dándose cuenta con el paso del tiempo durante las conferencias y en general contigo que vean que eres una persona que va transparente ante la vida en general? Así es. Este, una vez me llevaron a Cuauhtémoc a dar una conferencia con tres grandes. Yo era, siento que era el más chiquillo, ¿no? En el aspecto de los negocios. Sí, este, haz de cuenta que fui con una chava de delicias que tiene no sé cuántas franquicias de depilación, con el dueño y creador del Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha, y con el Shark Tank número uno. Marcos Dantos. Marcos Dantos. Mi hijo, fuimos toda la familia, mi hijo me dijo, papá, es que ¿por qué platicas tanto de tu vida de joven? Le dije, porque eso es lo que les gusta a los chavos, mi hijo. Porque muchas personas piensan que yo nací o yo crecí porque ya mi papá me dejó el clamato hecho, la fórmula hecha. Sí, que fue una descendencia. Que fue una descendencia, le dije, y no, o sea, yo vengo desde el pueblo, desde Chabalito, y haz de cuenta que tres cuartas partes de mi plática es de niño hasta una tiendita de abarrotes, y ya de ahí brinco a lo que hice. Pero a los chavos les llama la atención desde que tú estabas chavalito. ¿Cómo le hiciste? Entonces, Marcos Dantos hablaba de cosas del mundo, ya... Sí, comentabas que hablaba de PepsiCo, de empresas grandes, de... Y Arnoldo de la Rocha es igual que yo, pero no puedo decirte que él me copió o que yo le copié. Simplemente así nació nuestra plática. Y mi hijo vio que Arnoldo platicó igual de su pueblo, que se vino en un camión de madera arriba a buscarla el sueño. Y ya después me dijo, no, dice, pues tienes razón. Este, me gustó lo que dijo él, y así lo haces tú. Entonces, así le voy a seguir yo. Platicando mis inicios de chavalito, mis sueños, lo que hacía, este, hasta que ya me llegó la fortuna de crear el Daivazo. Pero esas pláticas, por ejemplo, cuando juntan a varias personas, ¿las hacen dirigidas a un público específico? Porque así como me lo mencionas, pues dices, al público joven sí le parece muy llamativa mi historia, porque a lo mejor les das una esperanza, un incentivo, o le siembras la duda de realmente podré hacerlo yo con lo que tengo en mis manos, en mis disponibilidades. Lograr llegar a tener un sueño a lo mejor y proporcionar lo que tú has logrado, que tú no empezaste con el sueño de lograr todo lo que tienes ahorita, pero pues tuviste una métrica que tú querías alcanzar. Porque también me llama la atención que uno cuando piensa en pláticas de gente de ese calibre, pues piensa que es para un público segmentado que está buscando cómo profesionalizar su empresa, que ya a lo mejor tiene una porción avanzada, o gente a lo mejor trajeada que vaya como a agarrar ciertos tips de cómo dar un pasito más, ¿no? No sé en qué aspecto hayan sido esas conferencias que me mencionas, o si la mayor parte del tiempo son para público joven, o... Fíjate que tengo la fortuna de haber ido hasta de niños de kinder. Me llevaron una vez a mi pueblo de niños de kinder primaria, máximo secundaria. Y los niños se envolvían también, porque sabían que yo era de ahí, que había salido de ahí. Me han llevado a las universidades, y ahorita les comenté ahí en la plática que el presidente de Camargo de aquellos años, el dueño del chorizo Camargo, el chushi, le dicen, me llevaron a una conferencia a nogaleros de Camargo. Gente ya grande, con escoltas, con mucho dinero. Esa fue la primera. Con gente grande, que le dije yo al presidente, ¿por qué me trae aquí, presidente? O sea, que vengo yo a explicarle a ellos. Y me acuerdo que me dijo, es que yo no vengo a que tú les digas qué hacer. Yo te traje porque conozco tu historia, porque yo fui cliente de él. Le compraba chorizo Camargo para mi tiendita de abarrotes. Y él supo, o sea, pues fue escuchando mi historia, ¿no? Y me llevó, me dijo, yo quiero que ellos escuchen tu versión nada más, tu historia. No les vas a dar clases, no les vas a decir qué hacer, solamente quiero que platiques lo que tú hiciste. Y fue una de las pláticas más emotivas, donde las personas tres veces me callaron con aplausos. O sea, de que dices algo y te aplauden. Muy rara vez me pasa, de las cincuenta y tantas que llevo, que te gusta unas ocho o diez pláticas que la gente me para, incluyendo la conferencia de Cuauhtémoc. Ahí tres veces me aplaudieron igual, que es bonito porque yo escucho otras y la gente no dice nada. Hasta el último que tú dices, no, pues muchas gracias. Sí, al final no más. Sí, al final no más. Y a mí ya van varias veces y eso es muy emotivo y me pasó en Camargo con señores ya de alta incurnia. ¿Por qué crees que capturas tanto la esencia de la simpleza del ser humano en general? Porque siento que transmites mucho esa nobleza. No sé, no sé a qué se deba, pero bueno, al momento de tocar yo mi récord Guinness, ahí es donde a gente, aunque tenga mucho dinero, pero que no han hecho una hazaña de esa magnitud, creo yo que les conmueve y es cuando me aplauden. Récord Guinness, este serie de Netflix. O sea, esos son los puntos donde la gente se para con aplausos. Dice, ay cabrón, o sea, ¿quién no quisiera salir en una serie, no? La plataforma más importante hasta ahorita que ya trae ahí abajo, le andan pisando los talones, pero sigue siendo la número uno. Entonces, creo que ellos eso es lo que los motiva, ¿no? Que una persona de pueblito que venga y que ha buscado sus sueños y que un día hizo una selfie allá en Los Ángeles en Netflix y que se me hizo realidad, entonces ahí es cuando pasa. Sí, tú lo comentas como que lo decretaste de una manera indirecta, ¿no? Así es, así es. Y ahorita les dije ahí en el TEC 2, les dije, decreten las cosas, si traen algo en mente, no se queden con él y digan, un día lo voy a hacer, no, digan, lo voy a lograr y no sé cuándo, pero decretenlo y un día se les va a hacer. Les hice mucho hincapié, porque una muchacha me hizo una pregunta, ¿a los cuántos años hizo el daivazo? Le dije, a los 30 años. Entonces, no crean que yo a los 12 años ya tenía mi plan hecho, ¿no? O sea, batallé un poquito, ya estaba medio grande, ¿verdad? No era ya viejito. Sí. Pero tarde o temprano se llegan esos sueños. La diferencia es que no sucede al mismo tiempo para todos, ¿no? Así es. Y eso es lo complicado, no saber hasta qué punto vas a ponerte, a lo mejor explotarte un poco más para poder lograrlo, porque no sabes si al siguiente día va a estar ya cumplido el sueño. Así, les pongo el ejemplo del señor de Kentucky, que dicen que hasta los 80, ¿no? Sí. O a los 70 y tantos años triunfó. Le digo, está, o sea, no tenemos un límite para triunfar en la vida, para lograr nuestros sueños. Entonces, si lo traes en mente, sigue, sigue, sigue. Va a haber fracasos, obviamente. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco fracasos hasta que llegue tu momento. Pero si te derrotas, si te dices, no, soy un perdedor, nunca lo voy a hacer, nunca lo vas a hacer. O sea, porque lo estás decretando, pues. Si tú mismo no confías en lo que puedes lograr. Sí. Y no, yo les digo, yo el primer negocio que puse con la tiendita que se me quebraron 12 cocas. Las 12, sí. Empezaste con números, ¿verdad, José? Sí, empecé con pérdidas, pero pues fue lo que me dio más coraje salir adelante. Sí, y también ahorita está el caso de, por ejemplo, Jorge Drexler, que es un compositor uruguayo de, pues, música de múltiples, ¿cómo se podría decir? Eh, orígenes de múltiples, este, inspiraciones. Creo que es la palabra más adecuada. Y acaba de ganar seis Grammys en, hace como dos años. Pero él tenía 50 años haciendo música. O sea, tiene que 10 años siendo, a lo mejor ya establecido, ya pudiendo vivir de eso. Él empezó siendo doctor, imagínate. Así es. Nada, 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 nada que ver. No, 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 no conozco esa historia, pero, pues, a los 50 años, dices. Sí, tiene como 53 y ahorita le está yendo muy bien, obviamente. Claro. Y está recuperando todo lo que cosechó en su, en su juventud. Claro, claro. Claro que su ventaja fue que él tuvo la suerte también, así como tú, del amigo del clamato, pues, él tuvo la suerte de que Joaquín Sabina lo viera tocar y que le echara la mano en ciertas cosas, ¿no? Así es. No a cualquiera le suceden esas, esas diocidencias, como dices tú. Ajá.